Nos encontramos a la entrada de la época de frío de virus respiratorios en el hemisferio norte y eso vendrá seguramente la co-circulación de lo que persista de la pandemia de COVID-19 que no se ha terminado con el incremento de la influenza que había estado silente pero que al parecer ha vuelto por sus fueros por lo que se está adelantando a su tiempo que generalmente entra a finales de diciembre y entró desde finales de octubre en prácticamente todo el hemisferio norte. Influenza circulará o co-circulará con coronavirus y casi seguramente como hemos visto en el hemisferio norte, Europa y Estados Unidos, el virus incisional respiratorio que ha llenado ya los servicios de urgencias pediátricos en esos países y hasta donde sabemos también en algunos lugares de México. Ahora, hemos escuchado que el desarrollo de la pandemia ha venido de cambios del virus que está aprendiendo. Recuerden que el virus original de Wuhan fue aprendiendo a transmitirse cada vez mejor y a reinfectar a los que ya había infectado. Y así tuvimos los virus originales y luego los virus alfa, beta, gamma, ya variantes que se transmitían cada vez mejor. Solamente por dar una impresión o una idea. El virus de Wuhan, una persona podía infectar a otros dos o tres susceptibles. El virus Omicron, una persona, sobre todo los nuevos virus Omicron, las nuevas subvariantes de Omicron, una persona puede infectar a otras 15. O sea, el virus ha ido, entre comillas, aprendiendo gracias a sus mecanismos evolutivos. Y entonces así, como decíamos, alfa fue sustituida por beta, gamma y luego esas fueron sustituidas por delta. Delta fue sustituida por Omicron y Omicron fue tan exitosa por su enorme capacidad de transmisión y de escape a la inmunidad que ya no vino otra, digamos, variante, sino sus subvariantes. Y se fue complicando la clasificación. Se les llamaba por números y luego el 1.1, 2.1, 2.2, 2.75 y luego si de las 75 se dividía en 2. Y ha sido muy complicado. Por eso, para tratar de simplificarla un poco, se les ha llamado a las variantes con nombres. Algunas les han dado nombres mitológicos. Por ejemplo, recientemente escuchamos que entró la variante perro del infierno. Y yo creo que ese es un nombre desafortunado. Porque ha dado la impresión de que es una variante terrible o mucho peor que las demás. Porque se tradujo del inglés, en inglés le dieron el nombre de cancerbero, que era un perro de tres cabezas que cuida el infierno supuestamente, o el inframundo en la mitología clásica. Y al español lo tradujeron no como cancerbero, del inglés cerberus, sino a alguien le dieron el nombre de perro del infierno. Yo creo que sería mejor llamarle simple y sencillamente cerbero o cancerbero, que era, como veremos acá, un descendiente de otras variantes. Entonces, vamos a platicar un poquito de cómo han evolucionado las variantes de Omicron y qué es lo que significa la entrada. Hay que decir que cuando una variante se enfrenta a otra que se transmite mejor, esa empieza a sustituir a las anteriores. Y ese cambio había sido muy abrupto, muy brusco. Por ejemplo, recordarán en 2021, finales del 21, principios del 22, cómo la entrada del Omicron, prácticamente en menos de un mes, en casi todo el mundo, desapareció a la variante Delta. Pero, ¿qué ha ocurrido recientemente? Que ya son tan buenos los virus para transmitirse, que cuando viene uno nuevo ya no es sustancialmente mejor que los anteriores. Es un poco mejor y lo va sustituyendo poco a poco. Y así han evolucionado las subvariantes de Omicron. No ha venido otra variante mucho más poderosa, porque ese es un virus formidable en su transmisión y en su escape a la inmunidad, que se ha ido, entonces, cambiando en subvariantes. ¿Recordarán? Primero, estas son variantes de Omicron, o subvariantes ya de Omicron. BA1, y luego esa vino BA1.1, pero BA1 dio BA2, BA2.75, que fue muy exitosa en muchos lugares del mundo, y le dieron por nombre Centauro, que son seres mitológicos, que son mezclas de distintos animales, o tienen cambios, digamos, no típicos, y era como para significar que tenían muchas mutaciones. BA2 dio BA4, BA4 dio otra, que era BA4.6, que también fue muy exitosa en muchos sitios, pero dio también a BA5. BA5 es una variante, o fue una variante muy exitosa en prácticamente todo el mundo, excepto en algunos pocos países, por ejemplo, o regiones, por ejemplo, en Singapur, no ha entrado bien BA5, sino que han entrado variantes como X.B.B. que hay que decir que a la larga, el virus Omicron tiene mucha confluencia, como que todos a la larga van descubriendo las mismas mutaciones, y van a resultar en lo mismo, pero que inicialmente algunas regiones encuentran primero una mutación que otras, pero cuando viene una muy exitosa, empieza a sustituir a todas las demás, y entonces vas de alguna manera unificando en prácticamente, si no todo el mundo, en la mayor parte del mundo. Entonces, en buena parte del mundo estábamos con BA5, Omicron, y llegó derivado de esa, BQ1. Mitológicamente, Tifón, que es una serpiente de varias cabezas, se equiparó a BQ1, a BQ.1, porque se quería determinar que tenía muchas mutaciones, o sea, muchas cabezas. Tifón, así se le llamó a esta, para diferenciarla de Centauro, que también había sido muy exitosa, dio BQ1.1, o sea, la segunda parte, esa podríamos decir que era su hijo, que era, le llamaron Cancerbero, porque en la mitología clásica, Cancerbero, el perro del infierno, es hijo de Tifón. En fin, hay que decir que este nombre es desafortunado, como decíamos, el perro del infierno, de la manera que se tradujo el español, significaría que es una variante mucho peor que las anteriores, y no es así, tanto en Europa como en los Estados Unidos, y en México, ha mostrado que quizá no solo por la naturaleza del virus, quizá un poco menos virulenta, ha entrado en poblaciones, que ya tienen un alto grado de inmunidad natural, de mucha gente que ya se infectó como en México, o en los Estados Unidos, o en Europa, pero además agreguen la inmunidad de las vacunas, que ya se logró en muchos sitios, o la inmunidad de las dos, de las vacunas, más la inmunidad natural, es una inmunidad híbrida, y cuando esas subvariantes de Omicron, particularmente BQ1 y BQ1.1, empiezan a sustituir a las dominantes como BA5, lo que ha hecho es que dé un aterrizaje relativamente suave de la pandemia, sigue habiendo pandemia, sigue habiendo decesos, ya no en las mismas cantidades, y hay que entender que todavía es una tragedia, y que esto no se ha terminado, y que hay que decirle a la gente, la pandemia no se ha terminado, todavía usa cubrebocas en interiores, ventila espacios cerrados, ponte las vacunas que te correspondan, mantente en buenas condiciones físicas, pero hay que quitar esta idea, de que este perro de muchas cabezas, como perro del infierno, creo que lo mejor es llamarle cancerbero o cerbero, para no tratar de significar que es mucho peor que las anteriores, de hecho, como decía, en algunos lugares del hemisferio norte, eso ha permitido que la pandemia tenga un cierto aterrizaje, o una cierta entrada con más parsimonia, y que no cause colapsos institucionales, colapsos económicos, sino una entrada sin causar un grave daño a las estructuras de salud, a la salud de las personas. Entonces, hay que decir por fin, la pandemia no se ha terminado, vamos a tener todavía la estación de frío, probablemente vamos a tener el problema de la circulación, con influenza y virus inicial respiratorio, que de hecho ya se empieza a ver en muchos sitios, pero hay que quitar esa idea fatalista, de que las nuevas variantes van a ser mucho peores que las anteriores, porque de hecho, lo que estamos viendo es que es lo contrario. Gracias por su atención.